Santa Claus Sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte en él De todas formas te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte en él De todas formas te verá Sabes mi amor, pórtate bien Debes llorar, no sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, en todo lo ves Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Gracias.